Da media vuelta, nuevamente dice lo mismo, abre las piernas, levanta las popis y maquilla Y hay una vuelta muy sencilla, dice chiquicharara, 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 chiquicharara Y eso es todo lo que hay que hacer, fácil, sencillo, cualquiera lo hace Chica, repito, usted no baile, quiero que observen muy bien los movimientos Porque después lo tienen que hacerlo solito, ok? El público que me acompaña con las palmas arriba, DJ, yo digo falla Hola que tal parceritos y parceritas, bienvenidos a un nuevo video aquí en San Andrés y las parceras del día de hoy Vamos a hacer el tour por la bahía Vamos a dar un paseo a través de San Andrés, así que acompáñenme y síganme los buenos Parceros y parceras, estamos aquí en el muelle de Portofino Este es un muelle maravilloso El día de mañana vamos a hacer el tour al acuario Como pueden ver a lo lejos se encuentra el maravilloso mar de los 7 colores Parcero y parceras, ojalá disfruten de este contenido maravilloso Que estoy subiendo para ustedes con mucho amor, con mucho aprecio Recuerden que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece Los sueños si se cumplen, solo encomiéndaselos a Dios Porque yo ya estoy cumpliendo mis sueños gracias a Dios Y estoy aquí en el maravilloso mar de San Andrés Islas Si quieres adquirir uno de mis maravillosos productos Se llaman Cadenas Urbanas Pueden seguirme en gotgum.co Y también en todas mis redes sociales como David Gana Aparezco en Facebook, Instagram y Youtube Parcero y parceras Ahora mismo me dirijo hacia el tour Parcero y parceras, acompáñenme en esta aventura el día de hoy Aquí en San Andrés Islas, un tour por la bahía Y síganme los buenos Parcero y parceras, acá tenemos una iguana hermosa Está posando para nosotros Es una familia de iguanas Pero esto es bellísimo Y con las palmeras hermosas No, es un paraíso Y ahora, mientras disfrutan este tour por la bahía Les voy a dar muchos datos interesantes De San Andrés, Santa Catalina y Providencia Quien fundó San Andrés Islas Los que fundaron San Andrés Islas Se trataban de colonos ingleses Que llegaron de Bermudas y Barbados Entre otros Y que se asentaron en Santa Catalina y Providencia Entre 1670 y 1680 Henry Morgan Conocido popularmente como el pirata Morgan Y Edward Musbalt tuvieron sus bases de operaciones en San Andrés Isla ¿Cómo se le conoce a San Andrés y Providencia? El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Es un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes a Colombia Si bien Melitico Isla Conformando el único departamento de este país sin territorio continental Las dos islas principales presentan relieves y constitución de rocas diferentes Bien sabroso ¿Por qué Colombia es dueño de San Andrés? Por ser herencia de la colonización española La isla de San Andrés es un destino turístico Que atrae a millones de personas de todo el mundo Por sus espectaculares playas de arena blanca Y un agua que va desde el azul intenso hasta el turquesa cristalino San Andrés Se describe un lugar lleno de mar, sol, naturaleza y belleza Es la isla más grande del archipiélago Con un delicioso clima de entre 26 grados centígrados y 29 grados centígrados Parcero y parcero, estamos aquí en el Tour Bahía Ya el barco despegó, parcero y parcero Paso de promoción de los centígrados Cinco y centígrados Ya nos estamos alejando El maravilloso cuello de Puerto Rico Esto ha decidido una aventura muy épica, parcero y parceras Aquí vamos a poder apreciar todo el mar de los siete colores Algo impresionante Parcero y parceras, esto ha sido un viaje de Mike Los invito a venir a casa a las tres islas Les recomiendo mucho los tours de aquí de Puerto Rico Muy buenos, ¿a qué? Yo creo que cuando vayamos al acuario vamos a quedar Mejor dicho, va a ser la cereza del pastel Les recomiendo mucho el tour de Nautilus El tour por la bahía que es este Y después se pueden dar una vuelta por la isla en moto Vale, $100,000 el alquiler todo el día O en carrito de golf Vale, cuatro personas $100,000 el alquiler todo el día Pueden ir a la playa San Luis Al lado de Roquiquí La playa Roquiquí es muy buena Porque ahí pueden coger una lancha Que vale $10,000 Y te lleva hacia el callo de Roquiquí Que es donde está el barco fantasma Que han abandonado ahí Dice la historia que les costaba mucho más Sacar el barco de ahí Que a Japón Y entonces lo dejaron ahí Como un atractivo turístico Lo puedes aventurar Puede hacer snorkel Entonces, como está la marea alta Pues no se puede ir a Yoniquí Y pues estamos esperando a ver qué tal Para poder visitar esos lugares Entonces vamos a aventurar este lugar Y para que conozcan todo el barco Síganme los buenos Hola, ¿qué tal? Parceritos y parceritas Espero que estén disfrutando muchísimo su video Como muchos ya saben Yo soy fotógrafo y productor audiovisual Hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional Para eso estoy yo, David Gant Fotografía y producciones audiovisual Hay momentos que deben ser captados Para la eternidad Como lo puede ser unos 15 años Una boda Eventos sociales Blogs Marcas Visión profesional para tus videos Efectos especiales Video Full HD Videos musicales Página web Catálogos Y mucho más Más información a mi número personal Acá abajo O puedes visitar mi portafolio SamuelDavidGant.wixsite.com Diagonal Portafolio Ahí puedes ver muchos de mis trabajos Para clientes aquí en la ciudad de Cali Puedes visitar también mi marca de cadenas cubanas GotGant.co Estos son unos de los artículos que yo vendo en esa página Para que vayas y me sigas Y estemos en contacto Y también te invito a seguirme en todas mis redes sociales Aparezco como DavidGant Puedes encontrarme en Instagram, Facebook y Youtube Sigue disfrutando de este maravilloso video Arriba, la mano 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 En esta mañana súper especial Yo quiero saber ¿Cuál es la familia más animada? La misa más animada ¿Dónde están las mujeres? Y los que mandan en la casa ¿Dónde están los hombres? Al parecer nos mandan estos manes en la casa Vamos a hacer la pregunta ¿Quién manda en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? Que se guste la respuesta ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres por qué? Juro, juro, juro Chicas, chicas ¿Qué es lo que están haciendo ustedes ahí? No entendí Ahí seamos calentamiento nada más Así que chicas Observen muy bien El movimiento Da media vuelta Nuevamente Hice lo mismo Abre las piernas Levanta las pompis Y magia Y hay una vuelta muy sencilla Dice Chiqui chalala Chiqui chalala Chiqui chalala Chiqui chalala Y eso es todo lo que hay que hacer Fácil, sencillo Cualquiera lo hace Chicas, repito Usted no baile Quiero que observen muy bien Los movimientos Porque después Lo tienen que hacerlo solito ¿Ok? El público que me acompaña con las palmas arriba El DJ Ya que no falla Levantas Lo mantilla Vean Y mantilla 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 Media vuelta Abre las piernas Levanta Levanta Y los mantillas Y mantilla 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 Y la huichica Vean la huichica La huichica La huichica Me la ojo Eso no es todo Y el martillo De seco Todo eso Lo tiene que hacerlo Igualito Idéntico ¿Listo? Vámonos con nuestra primera Participación Abre las piernas Levanta Pumpy Y va Amiga ya Amiga ya Amiga ya Cálmate 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 Que te puede darte algo Y el hospital está muy lleno ¿Listo? Tenemos un premio para ti Amiga Te vamos a enseñarte Este tour Conocido como Estuba Estuba Es un estilo de museo Totalmente gratis Si señores Y también Amos Este CD Que contiene Música caribeña Reggae Sub Sola Palenzo Al sal Champeta Para que tú disfrutes En casa En el cuarto de San Andrés Un fuerte aplauso Por favor Otro dato interesante Es que yo El tour por la isla Lo hice desde Portofino Parceros y parceras Pero si quieres Puedes hacer otras actividades Como alquilar tu yate Y ir alrededor de la isla Lo cual es bastante caro O irte en barquito Por la isla Siempre Los isleños Van a estar ofreciéndote Varios tours Pero Cada quien es libre De escoger Cuáles le conviene más Parceritos y parceritas Ya se acabó este tour Este maravilloso tour Aquí En Acuario Tour Esto fue Un día maravilloso Todavía nos falta Mucho más Acompáñenme Parceros y parceras Que todavía Tenemos Mucho tiempo Gracias a Dios Tiempo para disfrutar Este maravilloso Paraíso Aquí en San Andrés Sí señores Síganmelo pues ¡Suscríbete al canal!